Los encantos tienen tus recuerdos percedidos Arumadas flores y otras, ahora medio de la presión Ya conocido el campo allá muy lejos Una tarde donde crecen los trigones La gracia de Santa, la silencio, espero querer Con ilusión, con mucha pena, pero no sé Por que las flores se mueren, chingó y murió Amándolas como amor, así llegué Hombre, ¿qué es lo que es el amor que le di mi corazón? Música Aquella rama que nos cae y nos va a brotar De tu mano, de mi canto, recordando aquel amor Pero a pesar de ti en el botón a escurrido es perecedita La leyenda que maldita en mi no está En la cárcel, nací, nací, nací No se lo creer, no se lo creer, no se lo creer, no se lo creer Pero no se lo creer, no se lo creer, no se lo creer Porque la flor se marcha y voy en tu cuerpo Amándola en tu amor, que se llegue A comprender que seré lo que sufrir por venir Mi corazón Mi corazón Amándola en tu amor, que se lo creer, no se lo creer Yo, mi corazón Uite Uite